Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo, bueno, a un gameplay, ¿no? En el mapa de canal, en este caso, modo de bombas, estamos en un ranket, amigos y amigas Y nada, vamos a ver qué tal, me ha apetecido jugar con Alibi, así que supongo que este gameplay, por lo menos estas tres primeras rondas de defensa Jugaremos con Alibi, ya sabéis que, bueno, siempre cuando empiezo con un operador, acabo con ese operador Siempre soy fiel a ese personaje, así que nada, pues jugaremos el día de hoy con Alibi, así que nada Vamos a darle caña y como digo, un mapa de canal, un mapa que centralmente a mí no me gusta mucho Pero bueno, lo han elegido, no sé por qué, teniendo el mapa de consulado, lo han baneado, impresionante Yo la verdad es que tengo que decir que tampoco puedo hablar mucho porque no he baneado Porque estaba haciendo otras cosas y tenía el juego minimizado, pero bueno, es lo que hay Vale, perfecto, vamos allá Venga, va, tú Vamos a ver qué podemos hacer, chavales, ya sabéis que con un like y una suscripción se agradece muchísimo Y nada, vamos allá Vamos a ver qué tal, tú Vamos a quedarnos aquí, bueno, ya empezamos con el gen, impresionante Vamos a quedarnos aquí, yo creo, en el puente, ¿no? ¿o qué? Vamos a quedarnos aquí en puente Vamos a ver cámaras También te digo, me pueden... vale Ok Vale, me pensaba que eso era una persona, pero no, es el vigil o qué Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo Ok, abre la típica, vale, bien Tenemos aquí abierto, me gusta, ojo túnel Vale, ok Vamos a aguantar verdes, chavales, y el pasillo Tiene Nomad, ojo con eso, tendríamos que haber baneado a Nomad Las cosas como son en este mapa Está muy fuerte, Nomad Se complica Ok Vamos a aguantar aquí Tengo un pavo en roja Tengo un pavo en roja que está aguantando, no sé qué está haciendo A lo mejor me viene, por verdad Vamos No me pensaba que estuviese ya en el pasillo Sinceramente, por hecho Me he asustado un poquito, la verdad Me pensaba que estaba en verde todavía Que seguiría Estando en roja, perdón En las escaleras Pero ya estaba en el pasillo Me he llevado un susto que te cagas, bro Pero bueno, está bien Está bien, la verdad Vamos a seguir pillando A Libby Porque, no lo sé Sinceramente, digo Tío, qué personaje Elijo que no utilice mucho Digo, a Libby Del tirón Se me ha puesto el cursor En la Libby Y digo, ya está Este personaje Es el que vamos a utilizar el día de hoy Combinado con unos dados ¿Por qué no? Combinado con unos dados Chavales, los dados Siempre tienen que estar Así que nada Lo combinamos con unos dados Me he puesto la skin del invitational De 2019 Puede ser, no me acuerdo No sé por qué La verdad La primera que he visto Que me ha llamado así la atención Y nada Bastante, bastante Neceso que hay Perfecto Vamos allá Vale, voy a poner Bueno, gracias 5 de vida Que te quita el polo colgado Hostia Sí que te quita vida Hostia Tú me pensabas Que te quitaba Solo uno de vida, bro Pero te quita 5 Maldito polo de mierda, bro Joder Sí que pega eso Tú me pensabas Que te quitaba uno, tío De hecho, antes quitaba uno, ¿no? O es cosa mía O siempre he quitado 5 Hostia, es heavy, ¿eh? Son 5 de vida, hermano He jodido un 5 de vida, ¿eh? Que eso Que eso, vamos Eso entre la vida y la muerte Es vida O sea, ¿cuántas veces nos hemos quedado Uno de vida, chavales? Muchísimas Pues ya no Ya no para matar 100% Vamos Vale, venga, va Así ya Parece que nos vamos a quedar solos en punto Así que nada Pues tocará quedarse solos en punto También te digo Pero bueno No pasa nada Porque nos quedamos aquí en baño No nos vamos a quedar en punto La verdad No me apetece Nos quedamos aquí en baño Y ya está, ¿no? Controlamos un poquito todo Ok Vale Ok Pueden jugar Hostia Se me escapa Ojo que pueden jugar agresivo, ¿eh? Ojo que pueden jugar agresivo Vale Perfecto Va a ser Ok Vale, están pusheando para arriba Es lo lógico también de ello Ok Toma WhatsApp Bonito Vale, han abierto ya aquí Arrebajo Ojo que esto no me gusta en pelo Vale Ok A que le salgo la pipa, ¿no? Venga La pistola escopeta Es lo mejor que me ha pasado en la vida Vamos La pistola escopeta Te lo juro que es lo mejor que es lo mejor que me ha pasado en la vida Tú Hostia Perdonad por mi puntería, ¿eh? Tampoco tengo mucha, la verdad Me acabo de levantar Me acabo de levantar Es mi primera partida del día Y la verdad que estamos un poquito, pues bueno Sequitos, ¿no? Que se iría Pero bueno, no me pasa nada Porque literalmente Buena ronda Menuda pipauncio Y cómo le hemos pipeado a ese pavo Me gusta muchísimo Alibi maestro por eso, tío Porque tiene una pistola escopeta Y es como Creo que ninguno tiene Ningún operador de resist Menos Alibi y demás Bueno, sí Te voy a decir que no tiene ninguna pistola escopeta Pero sí Por ejemplo, mira Tiene la super short Y que no es una pistola Pero es una escopeta de secundaria Y es que te viene muy bien, bro Porque es que Si te quieres pusear Muy rápido a un pavo Y literalmente Te quieres chocar contra él Y que él no se lo espere Matarlo rápido Bro Vas con la pistola escopeta Y es que te lo matas en nada ¿Sabes? Es la polla, tío A mí me gusta mucho por eso, tío Me parece muy buena la pistola escopeta Sobre todo para matar a una persona De muy cerca de distancia Lógicamente A mediana distancia Esta escopeta no te va a servir Prácticamente para nada Pero sí que es cierto que Si te lo quieres comer Literalmente al pavo Si quieres jugarle muy agresivo Tío, le vas con la pistola Y es que te lo comes, ¿sabes? Te lo comes y lo matas muy rápido, ¿sabes? Y la verdad que está muy bien, tío A mí me mola mucho la escopeta, tío Esta pistola me gusta mucho Porque aparte también Aunque le cuesta un poco Voy a silenciar el móvil Eh... Dame un segundo Aunque le cuesta un poco Literalmente también Te puede abrir rotaciones Te puede abrir trampillas y demás Que está muy bien, ¿sabes? Y la verdad que Que como digo Está bastante, bastante guapa, tío A mí me mola bastante, la verdad Me mola bastante Vale, a ver Vamos a poner Esto aquí Perfecto Bien, me canta Y esto aquí ¿Por qué? No, o sea, la verdad Pero bueno Es lo que hay Venga, va Vamos allá Buena Buena, Carmen Buena, Carmen Vamos a ver qué tal tú Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Las escaleras rojas Porque no lo sé La verdad No sé por qué No paro de decir No lo sé Es que literalmente No tengo ni idea Qué hago aquí La verdad Vale No, pero en verdad Aquí podemos holdear Verde y todo eso Si se quieren meter Cocina y demás Se le puede holdear fácil Hostia, qué susto Me ha pegado el dog Tú Nada más Qué susto me ha pegado Tú Me pensaba que era Greenlock Literalmente, tío Vale ¿Están buscando todo Por principal o qué? Vale Vamos a meternos en site Vale Bro No se va a tirar No se va a tirar La Greenlock Tío Se iba a poner a dronear Bueno, impresionante La verdad Se estaba poniendo A dronear la tía Bueno, vale Ya está Si me quiere jugar así Perfecto Tío No sé Lo que hay La verdad En cuanto he visto Que estaba droneando Yo, vale Pues paso de ti, tío Luego me ha exploté El Jackal Y bueno Me ha matado fácilmente Además Pero bueno No sé Sinceramente Qué estaba haciendo Esa Greenlock Qué quería hacer Droneando Literalmente Cuando quedaba Nada de ronda Y estabas Tres para uno Que literalmente Lo que tienes que hacer Es posear Pero en equipo ¿Entiendes? No sé Pero bueno GG Vale Pues vamos allá Con la Greenlock Ataque Lecho Venga va 2-1 Venga Tampoco Es mal resultado También te digo Nos hemos ido En mapa de canal Aunque es un mapa Muy defensivo Pero bueno Nos hemos ido Con un 2-1 Que está bastante Bastante bien Y bueno Vamos a ver Qué tal En ataque Nos hemos cogido A Maverick Tío Me da una Sabéis Qué me pasa Es que Me lo pones En los comentarios Y literalmente Cuando digo Coger Es como que Me da cosa Decirlo Porque es que Los de Latinoamérica Es como si me estuviesen Mirando mucha gente ¿Sabes? Es como No sé Tío Me da cosa ¿Sabes? Porque el término Coger En Latinoamérica No es el término Coger Aquí en España ¿Entiendes? Entonces claro Se complica un poco ¿No? Pero bueno No pasa nada Venga va Vamos allá Vale No me vas a salir Agresivo Ok Va Tienes que pusear Mi equipo Tiene una nube El eco Sí que está en punto Vale Voy a plantar Me da tiempo ¿No? Me ha puseado El pavo Buena Nice Me había puseado Yo digo Tío ¿Qué hace mi compañero? ¿Sabes? Literalmente Te ha pasado por delante Bro Pero bueno Está bien Está bien Por lo menos Se lo ha hecho Y la verdad Que nos ponemos Con un 3-1 Que esto Está muchísimo mejor Vale Venga va Vamos a intentar Que sea la última Arlonda Chavales 3-1 Venga va Como odio El mapa de canal Literalmente Atacarlo Me da Un coraje No me mola Mapa de canal No me gusta atacarlo Me parece muy XD Y defenderlo Tampoco te pienso mucho No me mola Este mapa en general Que sí que es cierto Que ha cambiado muchísimo Y a mejor Lógicamente Que el anterior mapa de canal Que teníamos A principios del juego Cuando salió el juego Y demás Lógicamente ha cambiado mucho Y a mejor Quiero decir Ha mejorado muchísimo Este mapa Pero no Me sigue sin gustar Bro Es un mapa Que no me termina de gustar Y eso Simplemente eso La verdad Jugarlo No me gusta mucho No me llama Vale Lo bueno es que podemos abrir ¿Qué? Vale Tengo un pavo en roja Sí Tengo un pavo en roja Tengo otro en verde Voy a ver si lo puedo matar No creo que me piqué ¿Verdad? A lo mejor piqué a L No sé si sabrá El eco que Que está un poco abierta La ventana No Está reforzada Fuck Bueno Ok Son dos para tres ¿No van a pusear? Ya me jodería Bro Están aguantando Como Cangrejos Literalmente Vale A ver Tengo un pavo en verde Ok Ese no se va a mover de ahí Esto lo digo yo Está un pavo ahí Vale Son tres Vale La cosa es ¿Dónde está la...? Venga Es amor ¿No? Ok No No Estaba el vigil también ahí Que iba a pusear el pasillo Tío Tendríamos que haber puesto Una claimar ahí o algo Tío Es que no sé por qué No cogemos a nomad Bro No sé por qué No cogemos a nomad Uno de los dos Yo por ejemplo Llego a traer nomad Pongo una nomad en la puerta Porque es que estaba clarísimo Que iba a salir una persona de ahí Y es que literalmente Me cargo yo al vigil Y al eco Ya sabíamos dónde estaba Bro Fuck Mala suerte Bro Mala suerte Tío Vaya F Chavales Tu madre de Dios Tu madre mía Tío ¿Cómo no lo dice Gado bro? Ay Qué pena tío Bueno pues nada Pues Pues F Yo creo que F La verdad Está complicado Sinceramente Nada No creo que le jueguen Buena Vamos amigo Os tenéis que pusear ya ese pavo Que es dos para uno Buena Eso es Va Es vuestra Es vuestra Vamos amigos 50 segundos Va Confiamos en lo que iris Tú Confiamos en lo que iris Tú Aunque está complicado Va Es vuestra Es vuestra 100% ¿Vale? Bro Bro Tenéis que bajar ya bro 35 segundos Tío Puah Está complicado tío Está más complicado esto El bug no sé qué hace A falta de 25 segundos Abriendo techos Míralo Vamos amigo Es un closet Es un closet Nice Vamos Hostia Pero no habréis visto Miquel cuando me han matado Porque vaya a reagir Y pegado tío Qué rabia tío Yo me pensaba que lo había cegado Pero bueno Este Es lo que hay chavales Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like o una sujeción Se agradece muchísimo Y nos vemos El próximo Vamos Sí señor Ya la daba por perdida Tú Hay que confiar en lo que ir Y chavales Hacerme caso Vamos Oh